El día de hoy acompáñame a preparar unos tostitos con aguachile. El día de hoy el flaco amaneció con un antojo y yo nunca he preparado esta receta, pero dije, bueno, ni modo, a ver cómo nos sale. Me fui bien tempranito a comprar todos estos ingredientes que ustedes están viendo aquí. Según yo, ahí ya estaban. Yo los dejé un ratito porque no sabía si se tenían que cocer con el limón o cuál era el procedimiento, pero creo que al final me quedaron muy ricos. Me faltó el aguacate, pero como no me gusta, pues creo que así quedaron muy bien. ¿Tú qué más les pones o tú cómo preparas tu receta de aguachiles? Déjamela en los comentarios, te estaré leyendo y no olvides suscribirte a mi canal Cristina Family Vlogs.